La nueva vida de Vale Todo está saliendo muy bien, ¿verdad? Le traerá daños colaterales ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Oigan, no! Ustedes se equivocaron de persona Yo no soy nadie importante como para que me lleven Mi nombre es Valentina Pérez Últimamente mejor conocida como LaFan Fíjense que yo trabajo con Lucas Duarte Ahora, ustedes no van a sacar nada con llevarme LaFan, mañana 8 p.m. 7 centro Potele